Queríamos homenajear de alguna forma o tirar sobre la mesa algo que de repente no estaba en el común denominador que nosotros no sabíamos, yo no sabía, el Día de la Voz. No, la verdad que no sabíamos, y algo tan importante para expresarnos, para comunicarnos y relacionarnos con los demás. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Voz, se estrenó una pieza musical de concientización realizada por 70 artistas, que además se habla no solo de la importancia de la voz, sino también además de la detección precoz del cáncer de cabeza y cuello. Si les parece, vemos lo que es el video que presentaron y después vamos con nuestros invitados. Un canto de ciudad, un grito de revolución para sentirme viva. Y buscaré otro lugar Donde el cielo cubra mi vereda Y buscaré otro lugar Donde el cielo cubra mi vereda Y a todos lados se escuchan nuestra voz y se disfrutan Voces juntas empoderan, ya tumbamos la barrera Ya, hoy alzamos nuestras voces Préndeme los altas voces Con el alma y corazón Con el alma y corazón Te dejamos esa canción Cuando las luces Se enciendan frente a mí En esta noche oscura Volveré a soñar Contigo una vez más Volveré Y hay sueños que vuelven a mí Y hay sueños que vuelven a mí Buscaré otro lugar Buscaré otro lugar Donde el cielo cubra mi vereda Buscaré otro lugar Buscaré otro lugar Donde el cielo cubra mi vereda Buscaré otro lugar 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 Otro lugar Donde el cielo cubra mi vereda Y buscaré otro lugar Y donde el cielo cubra mi vereda Buscaré otro lugar Donde el cielo cubra mi vereda Y buscaré otro lugar Donde el cielo cubra mi vereda Muy bien, qué lindo como es la pieza. Totalmente. Bueno, esta es la pieza que se hace en lanzamiento hoy en Desayunos Informales. En exclusiva. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Martín Fraschini, presidente de la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay y Gabriel Goyen, cantante de La Santa, protagonista también de este video. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Placer. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buen día para todos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Martín. Hay unos cuantos cantantes ahí en piso. Porque yo siempre que miro y los miro siempre están cantando. Somos cantantes frustrados. Atrevidos profesionales. Las disculpas del caso. No, no, ahí cantan bien. Martín, ¿desde cuándo se celebra el Día Mundial de la Voz? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el puntapié para que esto ocurra? A ver, esta movida comenzó en Brasil a instancia de un colega que se llama el doctor Neido Steffen en el año 99 y comenzó justamente porque veían en Brasil igual que lo que pasa acá, que muchos pacientes naturalizaban el problema de no tener la voz como algo normal y a su vez veían que los tumores de cabeza y cuello que van desde la boca al esófago se diagnosticaban en etapas totalmente desavanzadas. Entonces intentaron crear un día de conmemoración justamente para concientizar a la población en lo importante que es la detección precoz de los tumores y lo importante que es el cuidado del uso de la voz profesional y no profesional y sobre todo prevenir estas patologías, concientizando la población a no abusar del alcohol, a no fumar, no el hábito tabaco y con todas sus modalidades y también a cuidar algunas puntas sexuales que pueden ser generadoras de la colonización del virus papiloma humano en el tracto digestivo superior y provocar cáncer también. ¿Cómo es y cómo se detecta el cáncer de cuello y de cabeza? A ver, hay algunos síntomas que son bien característicos de este tipo de tumores. Nosotros desde la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay estamos lanzando una campaña de detección precoz que le llamamos el 3x1, que son 3 semanas de determinados síntomas. Por ejemplo, la pérdida de la voz, la famosa ronquera, tener un dolor persistente en la garganta que no disminuye, que no se va en el torno a las 3 semanas. Por ejemplo, un bulto en el cuello que quede ahí persistente y que no se vaya, que puede ser una metástasis de un tumor que asienta la mucosa dentro de la orofaringe, por ejemplo. Un sangrado por la boca, una llaga, una lesión en la boca, un bulto en la boca que no cicatrice y que no se vaya por más de 3 semanas. Algún problema para comer, que la comida no pase bien. También por más de 3 semanas pueden evidenciar justamente que tengamos algún proceso tumoral, algún proceso maligno. Y lo que le pedimos justamente a todos, a los medios que informen, con nuestra voz, la voz de ustedes, la que nos acompaña, que informemos a todos justamente a nuestros pacientes que cuando tengan esos síntomas por más de 3 semanas, no se dejen estar y acudan rápidamente en el torno al laryngólogo, que los va a explorar, los va a mirar con diferentes métodos que existen en el día. Y que además los tiempos son fundamentales en esto, ¿verdad? Por supuesto, haces una pregunta espectacular porque los tiempos son lo que determina justamente la alta mortalidad que tiene el Uruguay de tipo cáncer, porque se diagnostican más de la mitad en estadios avanzados y ahí tenemos muy poca cosa para hacer o lo que se hace no tiene buen rendimiento porque el tumor está súper avanzado. Siendo a Gabriel, que lo tenemos ahí, te damos la bienvenida, Gabi, tuviste que pasar por esta situación. Mucho, mucho. ¿Escuchás? A ver. Hola, sí, ahora sí. Gabi, bueno, buen día para vos, gracias por estar, por acompañarnos. Y vos tuviste, yo decía, tuviste que pasar por esta situación. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué empezaste a descubrir en vos que te llevó justamente a eso, a la consulta? Che, algo me está pasando. Sí, mirá, justamente muchas horas de ensayo, de producción del segundo disco Corazón en Reparo. Luego llegó la etapa de presentarlo y bueno, y empecé a notar que me cansaba más de lo normal y que la mecánica, digamos, para cantar estaba siendo diferente, ¿no? Pasaban cosas en la voz que ya excedían, digamos, a lo que siempre hacía, ¿no? Entonces, ahí como que dije, acá algo está pasando, empecé a apretar la atención y ahí decidí consultar. Y efectivamente tenía un derrame en la cuerda izquierda. ¿Y cómo fue? Que bueno, por suerte decidí consultar, digamos, a los 20 días que empecé a notar eso y por suerte pudimos agarrarlo a tiempo, ¿no? Gabrieli, ¿cómo fue el tratamiento? Bueno, el tratamiento fue, digamos, cuatro meses de reposo vocal y cuando decimos reposo vocal es no hablar o hablar lo más, digamos, indispensable, no cantar ni que hablar y bueno, después este trabajo desde cero con Foniatra, con el coach vocal, ¿no? Empezando a una recuperación como todo, ¿no? En todo sentido, mental también y físico, ¿no? Porque uno después a la hora de cantar y eso estaba con esa inseguridad de que te pueda llegar a pasar algo en la voz, a tener un choque glótico, a flipar, ¿no? Lo que se llama cuando la voz flipa, digamos. Entonces, bueno, fue un trabajo integral, ¿no? Por eso está bueno agarrarlo a tiempo y no dejarse estar con eso porque a veces, como decía Martín, podemos naturalizar una ronquera, una disfonía porque, ah, bueno, está, no sé, tomé frío, por ejemplo, pasó esto y en realidad no. Bueno, tomé, no sé, visité, por ejemplo, algo que pasa es ir a los lugares donde, yo qué sé, un restaurante, un bar, el boliche, donde estamos hablando en volúmenes muy altos y a veces no calentamos la voz, ¿no? Ah, pará que voy al baño, ¿no? Está el murmullo y yo trato de hablar por arriba del murmullo, por ejemplo. Y ahí no calenté las cuerdas, es como si un, no sé, un atleta salga a correr la pista de atletismo sin calentar, esto es lo mismo. Entonces, bueno, hay que prestar la atención a ese tipo de cositas y a esos hábitos. Me imagino lo que debe haber sido para un artista estar cuatro meses en silencio, ¿no? Sí, sí, no, imagínate, ¿no? Yo qué sé, desde la hora de componer una canción o agarrar la guitarra y no poder cantar y encima imagínate que luego de eso el show, digamos, que vino después de la recuperación fue directamente a la trastienda a presentar el disco. O sea que se tuvo que hacer un trabajo bastante... Gran aprendizaje, imagínate, interno. Importante, ¿no? Sí, sí, y psicológicamente también, ¿no? Sí, lo que me llevó a hacer un cambio de hábito. Claro. Y yo digo psicológicamente también porque, bueno, todo lo que te pasa en el medio, como vos decías, que uno piensa, che, a veces, como decimos actualmente, pensás lo peor, pero bueno, le pones toda la voluntad, pero la cabecita te sigue trabajando. Sí, sí, claro, la cabecita, digamos, aprendió, digamos, otro hábito de manera inconsciente, ¿no? De que la voz pueda tener cierto cambio de mecánica. Entonces ya venía acostumbrado a eso. Entonces, bueno, hay que hacer como una reprogramación, un nuevo aprendizaje donde creerte también, ¿no? Que la voz está bien y darle para adelante porque, al fin y al cabo, todo lo que queremos, todo lo que trabajamos con la voz, ya sea cantantes, profesores, educadores, periodistas, ¿no? Porque en realidad los profesionales de la voz somos todos los que usamos de la voz con un fin. Claro. Entonces, bueno, y todo lo que queremos es disfrutar, ¿no? Liberarnos y estar en escenario, en cualquier situación y disfrutar de nuestra voz. ¿Y qué cuidados tenés que tener a partir de ahora? ¿Tenés controles periódicos o algún tipo de cuidado especial? Sí, sí, tengo controles periódicos de cuatro meses. Sigo entrenando la voz con mi coach vocal y con mi foñatra. Cambié, sobre todo, por ejemplo, la ingesta de agua, que parece que no es importante, pero es muy importante. La alimentación, por el tema también del reflujo, que eso también nos puede, digamos, afectar y no lo vemos. Y a veces estamos con la voz con un poquito, digamos, cascadita, no sabemos de qué es. Y eso es el reflujo actuando y el tema que no lo vemos. Sí, sí, el reflujo silencioso, que le llaman, ¿no? Sí, claro. No ese reflujo, no esa acidez que a veces te sube, ¿no? Decís, por Dios, la acidez que tengo, sino ese reflujo silencioso que no se ve, pero que está y que, como vos decís, genera este tipo de cosas. Sí, tal cual. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces, bueno, estamos pensando a ver qué pudo haber afectado acá y no sabemos qué es, y ese reflujo ese que vos decís, el silencioso. Y ni que hablar del cambio de hábitos también de lugares, ya siendo consciente de la voz, ¿no? Si sé que tengo un murmullo o un volumen de música muy alto, sé que no voy a hablar, a tratar de ganarle a ese ambiente, porque no, hablo bajo y listo, ¿no? Son pequeños hábitos que van haciendo a la salud vocal, ¿no? Que a la larga nos van a traer buenos resultados y prevenir de estas cosas, ¿no? Claro, y que podemos hacer todos independientemente de si tenemos alguna afección o no. No, son hábitos que los podemos incorporar para cuidarnos, justamente. Sí, sí, son hábitos que podemos hacerlo. No, como le decía, no necesariamente tenés que ser cantante o cantar en algún lugar, sino que cualquiera lo podemos hacer. Cualquiera que tengamos y sintamos, digamos, que algo está pasando, porque al no ver, por ejemplo, las cuerdas vocales, ¿no? Al no verlas, yo capaz que me doble una mano, me rompo un brazo, me quiebro, bueno, lo estoy viendo y actúo de inmediato en consecuencia. Pero esto capaz que lo naturalizo porque, ah, mirá, no veo la cuerda, no estoy consciente, no veo lo que está pasando ahí. Claro. Y entonces, bueno, está, no, estoy afónico. Sí, estás afónico y lo dejas por esa. Gabriel. Ser más consciente de lo que está pasando. Antes de volver a Martín, que tenemos algunas consultas para él, ¿cómo surge la idea de esta canción y de este videoclip? Contanos un poquito el desarrollo de eso. Bueno, la idea justamente surge del doctor Fraschini y la doctora Carina Almirón, que yo, a su vez, soy paciente de ellos. También fui paciente de la clínica del Pasteur con la doctora Martín de López, que le mando un abrazo grande. Entonces, bueno, como también me tocaba muy de cerca este caso, obviamente cuando nos plantearon la idea, le planteé la idea de la banda y ni que hablar que todos dijeron que sí. Y, bueno, ahí arrancó la convocatoria hacia los cantantes, que intentamos en esta propuesta serlo más, digamos, estilos musicales diversos, ¿no? Que justamente van a ver que hay como, en total, si hagamos la cuenta, hay como 70 artistas, ¿no?, entre la banda y todos los que participaron. Lucas Hugo, Jorge Nasser, Luca Nepa, Nati Ferrero, el coro del niño del sobre, Agus Llovio, el tío mundial de la producción. Tenemos al Chole, Valéa Lynch y Mariano Martínez. Ignacio Larronde. Rubén Rada. Hay muchos, muchos géneros. Rubén Rada, que la rompió Alexis La Rosa, guitarrista. Bueno, algo que tenemos en común entre todos los cantantes, más allá de género, es la música, nuestro amor por la música, pero también tenemos las mismas cuartas vocales. Claro. Gabriel, los mismos cuidados son para todos. Y entre esas imágenes estás vos también en el tema de haciéndote el estudio pertinente, ¿no? Sí, estoy haciéndome el estudio, la biotroscopía, que se muestran cómo entra un tubito por la nariz, justamente para también desmitificar un poco, esto no es nada. Sí, sí, darle visibilidad al tema. O sea, sí, darle visibilidad y que se animen porque a uno dice, ah, me van a poner algo por la nariz o por la boca. No, no, tranqui, que no pasa nada. Le ponen anestesia, entra el tubito por la nariz y no sienten nada y realmente que vale la pena. Así que se los recomiendo a todos, el que está en duda, en veremos, si voy o no voy, que consulten tranquilos porque miren que no tiene mucha ciencia, así que anímense. Está igual. Volviendo a Martín. Sí, queríamos pedirte ahora que si le podés pasar de este... Sí, le pasó con Martín, claro. Ahí está, el retorno a Martín, gracias. Gracias a vos, ¿eh? Gracias. Martín, ¿cuántos tumores... Ah, lo estás poniendo, perdón, me estaba adelantando. Sí, en este momento ahí está poniendo el retorno. ¿Nos escuchás, Martín? Bueno, ahí estamos. Perfecto, muy bien. Martín, queríamos preguntarte sobre cuántos tumores más o menos se detectan por año. Mirá, acá en Uruguay yo siempre hago una analogía. El año pasado por el COVID se nos fueron lamentablemente casi 500 y ese número es la misma cantidad que se diagnostican por año. Y más de la mitad, casi 300, mueren en Uruguay por año por esta patología, que es los tumores que asientan desde la boca hasta el sector más bajo de la faringe. Y si sumáramos también los del esófago, que son el mismo tipo de tumor y los mismos factores de riesgo, sería casi unos 300 casos más por año. O sea que es un volumen importante de incidencia y la mortalidad es muy alta acá en Uruguay. Por eso es que estamos preocupados. Uruguay es el segundo país de Latinoamérica después de Brasil en incidencia y mortalidad. O sea que nos estamos preocupando demasiado porque lo que vemos es que si bien ya los pacientes consultaban en estadios, en etapas tardías, con los tumores muy avanzados, ahora con el tema de la pandemia, que es más difícil poder acceder a la salud y a la consulta, porque hay que hacer quizá una consulta primero telefónica, después presencial, vemos que ahora eso se agudizó mucho más. Entonces, los pacientes, si hiciéramos un corte y un estudio de este último año, seguramente vamos a encontrar que va a aumentar mucho más la presentación en estadios avanzados de este tipo de tumores. Martín, uno va derecho o pide una consulta al otorrino o tiene que pasar primero por medicina general para que te den el pase. ¿Cómo es que uno, teniendo esas dudas, esas molestias, recurre al médico? ¿Cómo tiene que hacer los pasos? A ver, la intención es que después de estas instancias como la del festejo de este día y de concientizar la importancia de la detección precoz, existe un programa nacional, las autoridades estén escuchando y podamos construir un programa nacional de detección precoz de este tipo de tumores y la derivación sea rápida al otorrinolaringólogo sin ningún intermediario. Pero bueno, a veces pasa que lo ve el médico, el resto de los colegas también tienen que estar atentos a esto, a que estos síntomas por más de 3 semanas tienen que ser derivados al otorrinolaringólogo, seguramente van a llamar por teléfono porque ahora la consulta lamentablemente es por teléfono, nos gustaría poder estar con los pacientes mano a mano, como siempre fue histórico y habitual en la atención y la relación médico-paciente, pero hoy en día muchas veces la primera consulta es telefónica y con esos síntomas seguramente les diremos que tengan que venir rápidamente a la consulta en forma presencial, se les realizará una exploración a fondo y bueno, si lamentablemente está la situación de que puedan tener una lesión, rápidamente tenemos una biopsia, rápidamente tendremos el resultado y se le ofrecerá un tratamiento al paciente. Si es en una etapa temprana, seguramente podremos tener un buen resultado. Perfecto. Maravilla. Mar. ¿Qué más se puede decir? Yo me quedo con algo que decía Gabriel, creo que es fundamental, primero el equilibrio, como en cualquier cosa y cualquier órdenes de la vida, pero la ingesta de agua es fundamental y no irnos con algunos excesos sin a veces decir, bueno, no estoy prestando demasiada atención y me tomo 400 café por día, tomo, no sé, 5 termos de mate, tratar de buscar ese equilibrio, me da la impresión, Martín. A ver, sí, la ingesta del mate, té y café, primero que no hidrata como la gente piensa, genera dilataciones de los esfínderes esofágicos, aumenta el reflujo fisiológico que ya tenemos, lo aumenta mucho más y a su vez el contenido que llega a la laringe, a la faringe, es ácido, va a generar un gran problema en la laringe porque le va a quitar el normal funcionamiento, aparte de dar síntomas de dolor, molestia, ascensión de cuerpo extraño, entonces lo que va a pasar ahí es que la persona que se dedica profesionalmente con su voz, cantando, un locutor, un maestro, un profesor, lo que va a pasar es que va a empezar a forzar la voz, eso va a generar una tensión en las cuerdas vocales que va a derivar en otras patologías más que pueden asentar directamente en la cuerda vocal, como los famosos nóblos y engrosamientos en la mucosa, o sea que el concepto es que si vamos a usar la voz en forma profesional, lo que hay que hacer es entrenarse, como decía Gabriel, un maratonista entrena para correr 10, 20 kilómetros, pero si entrenó para correr 10 y quiere correr 20, seguramente se va a desgarrar o seguramente se va a fatigar o no va a llegar, acá es lo mismo. Y también lo que decía Gabriel, que no hay que dejarlo pasar, hay que aprender a trabajar en ambientes lo menos ruidosos posibles porque de esa manera la voz es mucho más eficaz que llegue a la otra parte que es quien está escuchando. Si uno trabaja en un ambiente ruidoso y no tiene un mecanismo para poder que amplifique nuestra voz, va a tratar de forzar la voz y va a ocurrir el mismo mecanismo. O sea que como medida y como recomendación es esa, una buena higiene vocal, una buena ingesta, no tomar ni mate ni té ni café, no fumar obviamente, intentar no trabajar en ambientes ruidosos, no elevar la voz, no forzar la voz. Y algo muy importante para los cantantes, para los profesores, para los locutores, el reposo y el descanso. Porque podemos ensayar 3, 4 horas y después tenemos que esperar, hacer silencio, estar tranquilos, hidratarnos, respirar. La técnica de canto, la técnica de locución requiere también del entrenamiento de respirar bien, del buen sistema respiratorio. Hay un concepto que el sistema fonador no es solamente el emisor, que es la laringe, sino que es el sistema respiratorio. La laringe convierte esa energía aerodinámica en acústica, pero después hay resonadores, hay un sistema endócrino que funciona, un sistema nervioso central que funciona, y que cuando hay un desequilibrio en alguna de esas partes, seguramente el resultado final no es el mejor. Tal cual. Gabriel, Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Chao, chao. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Damos vuelta a la página. Viva, le damos vuelta. Viva, le damos vuelta.